2 de los integrantes del programa ventaneando están en el ojo del huracán debido a una supuesta traición en la empresa televisión azteca todo inició cuando la cuenta de youtube argén de televisión publicó una grabación en la que se habló de ventaneando y los planes de la presentadora patty chapoy de expandir la emisión de espectáculos esto se dijo en el vídeo patty chapoy presentó una especie de revista para los fines de semana con su protegido daniel bisognó y con pedrito sola todos pensaban que el programa era un hecho y que iba a estar al aire patty chapoy brindó una lista de los posibles anunciantes y el programa prácticamente estaba armado estructurado vendido pero no todo salió como esperaba de igual forma en el vídeo se dio a conocer que los directivos de televisión azteca mencionaron que el programa estaba bien que aceptaban el concepto y el proyecto pero al que no aceptaron supuestamente fue a daniel bisognó asimismo se dijo en el clic que patty chapoy estaba buscando precisamente convencer a ricardo casares para que tomara el lugar de daniel bisognó y el proyecto saliera a la luz inclusive el portal argüen de televisión señaló que vienen muchas propuestas nuevas para televisión azteca una empresa que ahora le está dando más prioridad a las emisiones y dejando de lado a las telenovelas la grabación sobre el chisme de las acciones de patty chapoy se hizo acreedora a más de 66 mil reproducciones 639 likes y 160 comentarios en poco tiempo